¡Cremones! De muy alto élite Y eso que está comentando es verdad Pero bueno, Cremones, el día de hoy no nos encontramos solos El día de hoy está con nosotros una nueva invitada Ya Yuli Perfecto, ahí está, señores y señores El día de hoy, Yuli nos estará acompañando el día de hoy Para reaccionar a este gran partido Que, por cierto, ¿quién es tu jugador favorito de la selección? Ay, Memo ¿Memo? Súper François, bebé Súper François, es quien François es François Eso es de respetarse esa melena hermosa Pero bueno, Cremones, esperamos que el partido esté bueno Que haya muchos goles en los penales Hay que recordar que los penales De hecho, antes de los penales, en esto que es final Sí va a haber tiempos extra Así es, Cremones Pues bueno, les estaremos dejando nuestras redes sociales aquí desde inicio Recuerden suscribirse, darle like Y recuerden también que pueden compartir el video Y también acuérdense de activar su campanita Si no la activan ¿Qué pasa, bebé? Si no la activan Es una suscripción fantasma Se va a anular Pero bueno Y el retiembla en su centro Pero bueno, Cremones, como siempre se los decimos Y con mucho gusto se los dejamos Recuerden que aquí les traemos La pasión de la reacción Así que vamos a darle Bueno, queridos Cremones Empieza la final de la Nations League Que haya señores goles Así es ¿Marcador? Yo digo México 10-0 Nada, no es cierto Marcador 3-1 3-1 Perdóname, niñita Yo igual digo que México Un 1-0 Un 2-1 Pero si va a estar muy picado Uy Si le das permiso Uy Uy Ya, wey Goal 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 Si, wey Para que le das regreso Vamos Que buena Tecate Ya te extrañamos Minuto 1 Minuto 1, carajo Que, bien donde la puso Oye, para ponerla ahí Con el ángulo cerrado Un rayazo le metió Pues bueno, Cremones, México Empieza muy bien Con el pie derecho Aprovechó Que golazo del Tecate Y así es Aprovechó el error De momento México 1 Los United States Zero Ahora no me digan Que un error es gol De Estados Unidos Uy El Chua El Chua Allá está Venga Moreno Hijo Que, que pasó Eso es lo que te digo Que mejor Es lo que le puedes poner En México Aquí no ha pasado nada Mira el medio El medio Está el guapo Solo Los están haciendo Pedazos de ver Otra vez Míralo 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 Ahora quiero que estéis Bien atentos A lo que vais a ver Amigos Este espacio Es de ustedes Gracias por seguirnos Mandando sus casos Mandando Ya van La banda Ah no 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 Si Si No No A No Pues bueno, qué bueno es lo que está en lo del bar Se ocurrió un accidente Se nos acaba de caer la cámara Ya no pudimos reaccionar bien al segundo gol Pero está revisando lo del bar Su puesto fuera de lugar Y fue de Héctor Moreno Sí, sí, es fuera de lugar Sí, su pie Cuidado con los grandotes ¡Fuera de lugar! ¡Fuera de lugar! ¿Ya ves? Te dije Desde el principio se les dijo Cuidado con los grandotes Es obvio que en un centro que te iban a andar por arriba Te lo iban a ganar ¿En serio? Desafortunadamente nos empatan Acaba de empatar Estados Unidos Pero me parece que México todavía tiene opciones Venga, esto todavía no se acaba Así que ahí va, se puede Uy, no hay fuera No, no hay fuera No hay fuera No hay fuera No hay fuera Sí, ya mal que afuera de lugar No, no Estilo de esquina Se termina el primer tiempo Nos vamos al descanso con un empate uno a uno México ha tenido muchas oportunidades Y pues Estados Unidos por momentos cuando tiene el control del balón Se adueña del partido Deben de sacar a Antuna por el amor de Dios ¡Saquen a Antuna! Pues bueno Cremones, así nos vamos a un pequeño descanso y regresamos para el segundo tiempo que espero va a estar más bueno Sí, va a estar más bueno Mientras Vamos al pequeño descanso Vamos Bueno, queridos Cremones, empieza el segundo tiempo de esta final de la Nations League de la CONCACAF Bueno Cremones, esperemos que se ponga más bueno en el segundo tiempo No, pero bueno Entonces vamos a ver qué pasa Así que vamos a dar Vamos ¿Qué velocidad de ese güey? No, no, no Que no se acomode ¡Ah! ¡PACÓNEMO! ¡Uuuuuh! ¡El cuantelante! ¡Tenisínil! ¡Buey! ¡Qué necesidad! ¡Buey! ¡Qué necesidad! En América debería contratar ese partero de la Selección ¡Ay, cabrón! ¡Ah! ¡OCHO! ¡Qué parado! ¡Qué parado! ¡Cuucha atajada! ¡Eso! ¡De Ochoa! ¡Oy! ¡Es muy güey! ¡En la línea! ¿Dónde la sacó para con Evo? ¡PACÓNEMO! ¡Es bellísimo! ¡A la Inés! ¡A la Inés! ¡Ya! ¡Ábrelo! ¡Ábrelo! ¡Ya! ¡Haz de la Inés! ¡Haz de la Inés! ¡Végale! ¡Végale! ¡VÉGALLE! ¡NOOOOOO! ¡VAMOS! ¡VAMOS! ¡VAMOS FACÓN! ¡VAMOS! ¡VAMOS! ¡AÍ ESTA! ¡WEY! ¡SÍGALO CRITICANDO! ¡WEY! ¡SÍGALO CRITICANDO! ¡EL TAMAÑO NO TIENE NADA QUE VER AQI! ¡NADA QUE VER! ¡CALLANDO! ¡VAMOS! ¡VAMOS! bien ah imposible con un golazo de factor line y una gran jugada de chucky lozano mexico ya lo gana 2 a 1 faltando 11 minutos más los que llegan a agregar ahora si a temblar que se viene lo bueno unos momentos despues que no chaca no la riegue otra vez que nadie les gane arriba ay no pero tu culpa chaca tu culpa wey regalan esquinas era obvio ahi estan sus benditas estupidejos del chaca wey bien como siempre jejeje hey voos ahah yo empezaron con el grito homofobic otra vez wey no no puede ser Por favor, güey, ya Me parece increíble que todavía la gente Les está dice y dice No, no, neta, no han visto la línea roja en la que estamos Nos pueden dejar sin mundial Ya no aguanto Ya no aguanto esta situación Dale con lo mismo, ya No lo aguanto Pues bueno, termina así el segundo tiempo Nos vamos a tiempos extras como ya lo había dicho Ángel Y pues, uh, paquetas Lo extendieron de mal, güey, el grito, las peleas Uno se tiene que ir a su casa temprano Exacto, y aparte es un factor que distrafa al partido, ¿no? Pero bueno, entonces, pues regresamos Para el primer tiempo extra Dios san madre Bueno, cremones Empieza el primer tiempo extra de esta final Pero muchas gracias, Chaka Gracias por cagarla otra vez ¿Qué necesidad? Bueno, vamos a dar Se acaba el primer tiempo extra, seguimos igual Y pues, bueno, ya el segundo tiempo va al que pasa Y en los penales, pues, que sea lo que Dios quiera, ¿no? Pues bueno, cremones Empieza el segundo tiempo extra Y vamos a darle, ¿no? Vamos a darle, vamos Deténganlo, deténganlo, deténganlo Deténganlo ¡Cuidado por decir! ¡No! Y, 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 y ¿Qué? ¿Neta la va a revisar, hijo de sí? ¡No! ¡No! ¿Neta vas a revisar eso? ¿En dónde cabe, güey? No puede ser posible ¿En dónde cabe eso? Y ahí va a ir, son, ahí va a ir ¡Ya valió madres! Eso no puede ser penal, ¿eh? Lo vas a marcar, neta no ¡No! Güey, marcó penal, es increíble Hijo de su madre Es increíble lo que estaba haciendo, güey Es increíble Es que los trajes de conca-caf Te esperas de lo que sea ¿Cómo va a ser penal eso? No puedo creerlo, güey Eso no es penal en ningún momento Es increíble Güey, a ver Tienes cuatro en cámaras, güey Tienes cuatro en el servicio del bar, güey No puede ser que entre cuatro No se pongan de acuerdo para decir una jugada, güey No, esto se pondrá feo Venga, Ochoa, fíjate, papá ¡Ve el balón, ve el balón, va arriba! ¡Ay, güey! Lo adivinó, pero no Ah, güey, es que ese cabrón es un crack, güey No te puedo creer esto, güey ¡Qué robo, güey! ¡Esto es trampa! ¡Esto es trampa! ¿Qué robo? Esto es en serio, es un robo Tristemente, güey ¡Robo, güey! Esto es un robo ¡Oh, no! ¡Es mano! ¡Mano, güey! ¡Es mano! ¡Sí! ¡Güey, es... ¡Va, va a haber mar! ¡Va a haber mar! ¡Va a haber mar! ¡Porque me parece que sí existe la mano! ¡También golpe de vista! ¿Y dónde no la marques, güey? ¡Penal! ¡Vamos! ¡Adentro! ¡Venga, penal! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí se puede! ¡Vamos! ¡Córdoba, ¿dónde andas, güey? ¡Güey, es tuya, papi! ¡Es tuya! ¡No creo! ¡Principito! 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 ¡No! ¡No! ¡No puede ser, güey! ¡No puede ser! ¡No! ¡No puede ser, güey! ¡No puedo creerlo, güey! ¡No puede ser! ¡Se acabó! ¡Se acabó! Estados Unidos, campeón de la Nations League Sorprendentemente Es increíble lo que está pasando Pero bueno, así es el fútbol A veces se gana, a veces se pierde Nos tocó perder el día de hoy Hay que aceptar la derrota Ni modo Que también nos vamos con una espina de ese penal Bueno, cremones Así termina una edición más Un video más Muchas gracias por ver nuestro video Por estar al tanto de nuestros videos Ya saben, suscríbanse Denle like Compartan Por todas sus redes sociales Y pues bueno, aprovechando Ahorita que ya está todo en pausa Para mandar un saludo A una fan también de los cremones en X Muy cercana La verdad es que es una gran niña Bueno, le queremos mandar un saludo a Arely Arcadio Sí, verdad Gracias por seguirnos Por estar suscrita al canal Y por tus buenos mensajes que nos mandas Y también por seguirnos en Instagram También así Claro que sí, claro que sí Ah, pero antes de eso ¿Qué tal te lo pasaste a este video? Sí Un dato muy importante ¿Qué tal te pareció el partido? No, estuvo intenso, estuvo intenso Al final me puse triste Sí, es normal, es normal Digo, guardado pues ¿Qué se puede decir, no? Es que no vio el tema Lo tenemos todo O sea, ay no Teníamos todo Teníamos todo para ganar Sí En pocas palabras Lo tenemos todo Y no tenemos nada Sí, pues, ni modo Me la pasé muy bien Me la pasé muy bien Sí, eso es lo bueno Eso es lo bueno Eso es lo bueno Que se le haya pasado bien Sí Pues sí Pues ya ni modo, cremones Entonces muchas gracias Por haber asistido el día de hoy Nos vamos Sin antes recordarles Que los queremos Claro que sí Nos vamos Y nos vemos El viernes En la En la Eurocopa El celoso Pero bueno Nos vamos, cremones Muchas gracias Y nos vemos en la próxima Hasta la próxima Adiós Chau Chau